Cuando tú te vayas para Nueva York Cuando tú te vayas para Nueva York Quiero irme contigo en el mismo avión Cuando tú te vayas para Mayamón Cuando tú te vayas para Mayamón Damele recuerdo al compadre 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 Damele recuerdo como Cuando tú te vayas para Nueva York pa' la laisserrani y recuerdo Damele el recuerdo a la novia mía Damele el recuerdo a la novia mía Damele el recuerdo a la novia mía Cuando tú te vayas para Marilones Cuando tú te vayas para Marilones Quiero que me lleves en tu burro al trote Quiero que me lleves en tu burro al trote Quiero que me lleves en tu burracho Quiero que me lleves en tu burracho Quiero que me lleves en tu burracho